hola amigos del canal bienvenidos a este nuevo vídeo un vídeo distinto partimos de un comentario del youtube de uno de nuestros vídeos y pues va a servir para aclarar algunas cosas cuando ustedes comenten y pidan información es necesario que nos den la información precisa aquí me dice el amigo que necesita información sobre un fresquimax hd ya ahora no existe un modelo de eso así como lo escribió flexima hd sino que hay más no como le digo yo en el comentario tal vez le falta decir específicamente en el cual no y él me responde que fresquimax ahora ya no dice que con hd sino que fresquimax nada más y fue peor no porque como le digo no nos puede confundir le voy a mostrar aquí en la lista todos los fresquimax simplemente o fresquimax hd así sino que hay fresquimax hd mini por ejemplo o fresquimax hd más plus que son los que llevan hd y otros fresquimax sin hd sería el fresquimax star fresquimax s fresquimax 2 fresquimax 4k fresquimax que más a ver esos no más que llevan fresquimax y aquí en la primera dice fresquimax hd cuál será así que para cuando nos comenten con gusto yo puedo responderle pero si me dan información precisa si es que no me dan información precisa puede que no le responda porque no no puedo llevarles sin información así cabal digamos puede que le dé información